El último rey musulmán de Granada, Abu Abdil, fue enterrado en 1494 en Clemsén, Argelia, en un cementerio cercano al Palacio Real de Cianid, el Mechowar. Este cementerio fue construido en 1364, en el siglo XIV, bajo el rey Cianid Abu Ammumusa II, quien nació en Granada y se educó allí. El lugar tenía dos nombres, primero cementerio de Abu Yacub, que llevó el nombre del padre del rey, luego cementerio de Sid Ibrahim, que llevó el nombre de un santo venerado por la población. El cementerio formaba parte de un conjunto que incluía, un mausoleo originalmente diseñado para albergar el entierro del padre del rey, Abu Yacub, y sus tíos así como una escuela, colegio, universidad, la medrasa yacubilla, y un oratorio mezquita. Durante la colonización francesa. Se llevaron a cabo trabajos de demolición en el corazón del casco antiguo de Clemsén y fue al nivel de una casa, contigua a la mezquita de Sid Ibrahim, donde se encontró la piedra funeraria de mármol blanco de Boabdil. Era su epitafio. Aquí está su traducción. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Bendiciones de Dios para nuestro profeta Muhammad y su familia. Este es el sepulcro de un rey que murió en el destierro. En Clemsén, extranjero, abandonado por sus esposas, el que había peleado por la religión. Aquel de quien el Altísimo se apartó. Hirióle el destino implacable, pero Dios le dio resignación cuando la desgracia cayó sobre él. Derrame el Señor para siempre sobre esta sepultura el rocío salvador de su cielo. Esta tumba es del rey justo, magnánimo, generoso, luchador realizado. El emir de los musulmanes y el representante del Señor de los mundos, nuestro señor Abu Abdeya. El victorioso con la ayuda de Dios, hijo de nuestro señor el emir de los musulmanes, el santo Abu El-Hasén. Hijo del emir de los musulmanes Abu El-Adjaj. Hijo del emir de los musulmanes Abu Abdeya. Hijo del emir de los musulmanes Abu El-Adj. Hijo del emir de los musulmanes Abu El-Walid. Hijo de Nacer el Ansari, el Kazratji, el Sadi, el Andaluz. Santifique Dios su tumba y le asigne un lugar alto en su paraíso. Luchó en su país de Andalucía por el triunfo de la fe, animado sólo por su celo por la gloria divina. Y siempre prodigando su vida generosa sobre el campo de batalla en el terrible tumulto, donde innumerables ejércitos de los adoradores de la cruz se abalanzaron sobre un puñado de caballeros musulmanes. Y no cesó en el tiempo de su poder y durante su califato. De combatir por la gloria de Dios concediendo a la guerra santa todo lo que había requerido, y fortificando el valor de sus guerreros cuando parecía próximo a vacilar, llegó a la ciudad de Tlemcen, donde siempre encontró una buena acogida y compasión. Entonces se verificó lo que había prometido aquel, cuyos decretos son irrevocables, y del cual todos los mortales sufren la ley según lo que él ha dicho. Toda alma gustará la muerte. Y la muerte le sorprendió en tierra extraña, lejos de su patría, de la tierra de sus abuelos. Los grandes reyes de la estirpe de Ansar, los protectores de la religión del elegido. Y Dios lo elevó a la bienaventuranza, y lo llamó a sí mismo con toda su voluntad, entre las dos oraciones de la tarde. En la noche del miércoles de la luna nueva de Chabán en el año 899, correspondiente al mes de mayo del año 1494 del calendario gregoriano y tenía unos, 40 años, en años lunares, es decir unos 38 años del calendario solar. Dios mío. Que aceptes las luchas que lideré por la fe. Mi temor es que no alcancen gracia a tus ojos. Espero su perdón y bondad. Por los méritos de Muhammad, no engañes, señor, mi esperanza.